Entonces, vamos a empezar, vamos a compartir ahora, a ver si me sale. Ahí salió. Esa es... Sí, esa es. Ya. Entonces, acá está el objetivo. Vamos a colocar arribita la fecha. Estamos a 18 y 10, ¿cierto? 18 del 03. 18 del 03 del 2021. Ah, ya me estaba pasando. Me estaba pasando para el que sigue. Ya, entonces, lo primero en su cuaderno va a escribir lo que voy a colocar con negrita. Ahí, solo eso. Oh, me quedo con minúscula. Vamos a cambiarla. Ahí está. Ahí está. Ahí está con mayúscula. Ahí está. Entonces, dice, objetivo, explicar el ciclo menstrual y la fecundación. Vamos a hablar sobre sexualidad. Esa es la unidad que comienza. ¿Ya? Entonces, escriba la fecha, la fecha arriba en su cuaderno y después el objetivo. Solo lo que está en negrita. Nada más. De acuerdo. Ya estoy empezando. Ya, muy bien. Nada más. No, después colocan atención. Entonces, después que hay las orejitas, atentos, dice el título, el ciclo menstrual. Bueno, lo que dice es que se comienza el ciclo ovárico menstrual cuando se inicia la pubertad. Esto puede variar, que puede ser entre los 10 a 14 años o de los 12 a los 16. Dependiendo de la persona, dependiendo de su entorno, dependiendo también lo que afecta también es como ahora la modernidad. Casi todos los alimentos tienen mucha hormona. Entonces, eso también afecta. ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. ¿Sí o no? Sí. Afecta, ya gracias, afecta cuando se produce la pubertad. Entonces, el ciclo menstrual comienza cuando se inicia la pubertad y termina con la menopausia, que también puede variar la menopausia entre los 45, 55 o 46 a 50, también dependiendo de la persona. Voy a sacar acá lo de la pantalla y escribirlo el objetivo, ¿cierto? Para que no lo estén visualizando. ¿Te he escrito? ¿Sí? Ya. Entonces, para que solamente me escuchen. Ya, como dije, el ciclo ovárico comienza cuando se inicia la pubertad y se termina cuando se inicia la menopausia. ¿Ya? El ciclo comienza, tiene una duración de 28 días, que comienza el primer día cuando se produce la menstruación, regla o la hemorragia y termina el día anterior a la siguiente regla. O sea, la dama cuando comienza la regla, de ahí comienza a contar los 28 días. Ya, hasta que nuevamente vuelva a suceder su menstruación. El ciclo menstrual tiene dos fases, la primera fase es la fase preovulatoria, quiere decir, antes de la ovulación. Ya, cada mes hay unos folículos que son estructuras redondeadas donde se producen los óvulos, ¿ya? Ya, estos comienzan a crecer, a desarrollarse y a producir estrógenos. Y ellos comienzan a formar los óvulos. Bueno, dentro del ovario hay varios que son óvulos, está lleno de óvulos pequeñitos, pequeñitos. Pero, cuando se va a producir la preovulación, uno de ellos comienza a crecer, ¿ya? Y a desarrollarse, para volverse un óvulo grande, que después va a ir pasando por las trompas de falopio, ¿ya? Pero solo uno, ¿ya? Dentro de esta fase preovulatoria, después se desarrolla la ovulación, ¿ya? Eso es alrededor del día 14, también puede variar, puede ser un poquito antes o un poquito después. Se produce solamente una ovulación de un solo ovario a la vez, ¿ya? No los dos, sabemos que los dos ovarios tienen óvulos, pero solamente uno a la vez se produce, ¿ya? Una vez el izquierdo, la otra vez el derecho, se van turnando. Y cuando se produce la ovulación, también se producen algunos dolores abdominales, ¿ya? Algunos dolores abdominales que las damas tienen, por ejemplo, que sienten que hay algún tirón, sienten como un desgarro acá dentro del útero. Eso se produce porque está ovulando, ¿ya? Entonces sería la fase 1, la preovulatoria, dentro de esa se encontraría la ovulación, que sería como una fase intermedia. Y la fase 2 sería la posovulatoria, que sería después de la ovulación. También es llamada fase lútea, ¿ya? Eso se produce entre el día 15 al 28, ¿ya? El óvulo ya está listo ahí en el ovario y se desplaza por las trompas de falopio para poder llegar al útero, ¿cierto? Entonces, cuando el óvulo se desplaza por las trompas de falopio, está en busca del espermio. Eso dura un día, duraría ahí vivo un día el óvulo. Si no se produce la unión del espermio con el óvulo, el óvulo se desintegra y sale el exterior en forma de hemorragia, ¿ya? El endometrio se está preparando en ese momento, cuando viene el óvulo, se está preparando, engrosando, porque está esperando la fecundación y que ahí se vaya el embrión al útero. Si eso no se produce, ese endometrio se desgarra. Y a su vez, ahí se produce la menstruación, ¿ya? Ya. Si el día 28 ya no es fecundado el óvulo, se produce la menstruación o regla. Y como el endometrio se destruye, se desgarra, esos son los dolores que sienten las damas en el útero. Porque siempre yo he escuchado que dicen, me duelen los ovarios. Y lo que duele es el útero, porque ahí es donde se desgarra. Si no se desgarrara y se uniera el óvulo con el espermio, el endometrio se engruesa para poder recibir el embrión. ¿Ya? Ya. Ya. Durante este ciclo ovárico participan cuatro hormonas. Dos que vienen de la hipófisis, que es una glándula que se encuentra aquí en el cerebro, y dos que provienen de los ovarios. Las dos que provienen de la hipófisis, tienen un nombre bastante difícil, lo voy a pronunciar aquí, hormona folículo estimulante. Es una, que casi siempre dicen la FSH, pero se llama hormona folículo estimulante. ¿Ya? Esa estimula la maduración del óvulo, ayuda a que madure el óvulo. La otra es la hormona luteinizante, o LH, que es la que regula la ovulación e induce al desarrollo del cuerpo lúteo. ¿Ya? Esas son dos las hormonas que provienen de la hipófisis. Son las que segrega la hipófisis. Las otras dos hormonas que generan los ovarios son los estrógenos, ¿ya? Que estimula al útero para que construya un revestimiento para poder recibir al óvulo ya fecundado. ¿Ya? Hace que el útero se engruece para que pueda recibir al óvulo fecundado. Si es que fue fecundado. Si no, recuerden que se destruye el endometrio. ¿Alguien me dijo? Ya. La otra hormona que genera o segrega los ovarios sería la progesterona, ¿ya? Que tras la ovulación, esta hormona hace que el revestimiento del útero crezca más. Recuerden que como el embrión es pequeñito, pero a medida que van pasando los meses va creciendo, entonces el revestimiento del útero también debe crecer para poder albergar el nuevo ser, ¿cierto? Entonces esas son las cuatro hormonas. Dos de la hipófisis y dos de los ovarios, que participan en el ciclo ovárico, que participan para preparar al útero cuando el óvulo ha sido fecundado. ¿Ya? ¿Alguna duda está ahí? Creo que esa es demasiada información. Sí, arte de información. Por eso después vamos a visualizar lo que yo estoy diciendo con palabras, ¿ya? A la espera ahí, esperen un poquito, vamos a visualizar todo lo que yo estoy diciendo, que es bastante información con palabras algunas veces un poco complicadas, pero visualizándolo ahí va a poder ver mejor lo que yo estoy diciendo, ¿ya? Entonces todo es el proceso del ciclo menstrual, y ahora voy a hablar sobre la fecundación. La fecundación es la unión del óvulo con el espermio. Millones de espermios tratan de atravesar el útero para llegar a las trompas de falopio y unirse con el óvulo. Pero no todos lo logran, solo unos pocos logran llegar allá. Y se encuentran vivos durante entre cuatro a siete días pueden estar vivos ahí. ¿Ya? Entonces, cuando el óvulo con el espermio se unen en las trompas de falopio, se forma el cigoto. Después de entre cinco a ocho días, baja el óvulo y se implanta en el útero. Y ahí ya su nombre es embrión, cambia de cigoto a embrión. Y después de haber cumplido tres meses implantado en el útero, se llama feto. ¿Ya? Eso es lo que sucede durante la fecundación. Unión de óvulo con espermio, forma el cigoto. Después de cinco a ocho días, se implanta en el útero y se llama embrión. Y después de los tres meses, se llama feto. Eso es como a grandes rasgos lo que significa la fecundación o lo que sucede durante la fecundación. ¿Alguna consulta? ¿Patía? No. ¿Derek? ¿Nadie? ¿Estamos en la guía, tía? No, recuerde que la guía en la tarde. La cena en la tarde. Ahora estoy... Ah, ya. Ah, Franco me está hablando ya. Franquito, lo que estaba hablando ahora era sobre el ciclo menstrual, lo que pasaba cuando comenzaba, la fase, las hormonas que participaban, y qué es lo que sucedía cuando el óvulo era fecundado. Y también hablé sobre la fecundación, qué es lo que era la fecundación. Eso es lo que estuve hablando. Pero no se preocupen, porque ahora vamos a escribir lo que yo dije con palabras, y después vamos a visualizar. Que ahí yo creo que les va a quedar más claro. ¿Tía, alguna consulta? No. No, yo también voy anotando en el cuaderno. No, tía, no, ok. Ok, ya, voy a visualizar entonces, espérese un poquito aquí que está mi computador un poco lento. Ya, se fijan ahí, ahí está escrito. Yo creo que al igual, ahí está el objetivo que, para que el Franco lo escriba, como llegó después. Y ahí está, lo mismo que yo dije con mis palabras, está escrito. Después vamos a visualizar unos videos que van a quedar más explicaditos visualmente, cada, lo mismo que yo dije con palabras. Entonces, después del objetivo, tía, tendré que escribir lo que sigue abajo. Que dice ciclo menstrual femenino. Como, entre paréntesis, coloqué un aproximado, porque como puede ser entre 10 y 14 y 12 y 16, entonces coloqué entre 10 y 16. El rasgo, rango más largo. Porque todo depende del organismo y de su entorno, de su alimentación, debido a la hormona. Se ha adelantado ahora, porque antes era 13. Ah, pero eso es lo que está en la guía. Máximo 16. Este está con, sí, pero escriban en el cuaderno eso. Eso se escribe. Sí, escribí otras cosas entre medio, coloqué otras palabritas. Fui achicando, todavía no está tan igual. Pero igual vamos a escribir un poquito, y después la puede mandarte a usted, igual que ayer. ¿Dani? Está sin audio, tía. Ah, se nos perdió la tía. Sí, se nos perdió la tía. ¿No quiere hablar conmigo? ¿Dani? ¿Sí? Ah. Disculpe que no podía activar el audio. Ah, sí. Le voy a sacar un pantallazo. Si quiere, puede subir un poquito más. No, por eso le decía a tía, si usted quiere, yo se lo envío en forma de Word. ¿Ya? ¿Y así no tiene que estar sacando pantallazo? Sí. Mejor. ¿Sí? Entonces, se fija, ya está todo aquí. Se lo voy a leer para que no tengan que escribir tanto, para que podamos ver el video, que es más explicativo, la parte visual. Lo voy a leer solamente, ¿ya? Después, entonces, se lo enviamos en forma de Word. Sí, se lo enviamos en forma de Word. Ya, como estaba diciendo, se fija que ahí coloqué el rango más largo entre el inicio de la pubertad. También dice ahí que dura 28 días, empieza el primer día del sangrado y al final, el día anterior a la regla. Ahí están las fases. Se fija la preovulatoria o prolifera, que el otro significado también tiene otro más, que va a salir en el video. También está la ovulación, que es como el intermedio, el paso intermedio entre la fase 1 y la 2. Y la fase posovulatoria, que es, obviamente, después de la ovulación o lútea. Está colocado aquí los días. Está colocado aquí lo que sucede, que sucede con el folículo, con el endometrio. También está colocado las hormonas que actúan. Ahí están las palabras, que son de repente un poco complicadas para pronunciar. Ya, las hormonas folículo estimulante y luteinizante, que casi siempre la gente coloca las siglas, que son más fáciles de pronunciar. También están las hormonas que segregan los ovarios, que es lo que hace cada una, que participa. Y por último, oh, aquí faltó el tinte. Ahí. La fecundación, que es lo que sucede a grandes rasgos, porque es un proceso largo, pero aquí, con pocas palabras, se explica todo lo que sucede durante la fecundación. ¿Ya? Para que no tengan tanto que escribir. ¿Qué le parece, tía? Se lo envío entonces, mejor. ¿Sí? No, no la escucho. Active el audio. Creo que dijo que sí. Sí, tía. Sí, yo se lo envío a los chicos para que ellos después lo puedan copiar. Sí, porque así no se... Ah, genial. Y entonces les voy a colocar los videos para que vean en forma visual lo que acabo de decir. Espérenme un poquito, que... El computador es medio mañoso, así que... Acá, este. Un poquito de paciencia con el video. Ah, voy a activar el audio de... Aquí, compartir el seguido. Esperemos que aparezca. Ahí está apareciendo de a poco. No lo voy a agrandar, tía, porque se queda un poco pegado, así que lo voy a dejar de ese tamaño esta vez, ¿ya? Ya. Para que... Ve que ya está medio pegado. Sí, es que cuesta después para que funcione. Ya está medio malito. Sí, está medio malito, como dice Gustavo. Ahí. Ahora tienen que colocar atención. Aquí lo que yo dije con palabras lo va a poder visualizar. Un poquito de paciencia que aparezca, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha bajito, tía? Sí, se pegó mucho. Sí, pues se pega. Ahí subió el volumen, ahí. Sí, el ciclo menstrual. Observen. El ciclo menstrual es el conjunto de cambios periódicos que suceden en el aparato reproductor femenino y cuya finalidad es preparar el organismo para la fecundación del óvulo. Se inicia en la mujer a partir de los 10 a los 14 años, momento denominado menarquía, y desaparece entre los 45 y 55 años. La menopausia. De forma general, cada ciclo tiene una duración media de 28 días y madura un único óvulo. Consta de dos fases. La fase folicular. Esta es la preovulatoria. Se produce la maduración de un óvulo dentro del folículo y finaliza con la ovulación. Ocurre desde el día 1 al día 14 del ciclo. La fase lútea. Comienza tras la ovulación y finaliza con la menstruación. Dura desde el día 15 al 28 del ciclo. En la fase folicular sucede. Bajo la acción de la hormona estimulante del folículo FSH procedente de la hipófisis cerebral, se estimula el crecimiento de un folículo, que es el conjunto de un óvulo con sus células circundantes. El crecimiento del folículo hace que sus células produzcan estrógenos, hormona que provoca el aumento del endometrio del útero que se llena de vasos sanguíneos. Una vez que el folículo ha madurado, el máximo nivel de estrógenos y del aumento de otra hormona hipofisaria, la hormona luteinizante LH, provoca la ovulación o expulsión del óvulo del folículo en la mitad del ciclo menstrual. El óvulo se desplaza a las trompas de falopio para la fecundación y después al útero. En la fase luteal sucede. Tras la ovulación, los restos del folículo en el ovario forman el cuerpo lúteo o amarillo. La LH, hormona luteinizante, actúa sobre el cuerpo lúteo y provoca que éste inicie la formación de progesterona, hormona que hace que el endometrio alcance su máximo grosor, preparándose para recibir al embrión. Hacia el final del ciclo, el cuerpo lúteo degenera. Si no hay fecundación, la disminución de progesterona provocará la degeneración del endometrio y su expulsión al exterior, que es la menstruación. La menstruación puede durar unos 5 días e indica el comienzo de un nuevo ciclo. Destinos del óvulo Si tras unas 24 horas desde la ovulación no hay espermatozoides, no se produce la fecundación. El ciclo continúa y acaba en la menstruación. Si en el desplazamiento del óvulo por la trompa de falopio se encuentran espermatozoides, se puede producir la fecundación y comenzar el embarazo. ¿Se fijó, tía? Lo que sucede ahí... Voy a colocar el tiro en la otra y después lo comentamos, ¿ya? Ya, tía, tía. Ya. A ver si funciona el tiro. En el exterior todo parece normal. Ahí sí. Sin embargo, dentro de ella, todo se está preparando para una nueva vida humana. En los ovarios de las mujeres podemos ver unas vesículas amarillas, los folículos. En cada folículo se aloja un óvulo inmaduro rodeado de células. En cada ovario encontramos unos 200.000. Estimulado por las hormonas sexuales, uno de los óvulos cambia drásticamente. Las células que lo rodean se dividen de repente y el óvulo crece a gran velocidad. Empuja a los demás, se vuelve mil veces más grande y asume un tono azul rojizo. Su tamaño le permitirá romper la pared del ovario. En el exterior, junto a la entrada de las trompas de falopio, lo están esperando. En cuanto el óvulo llega al exterior, comienza la ovulación. Dos semanas después de la maduración del óvulo, comienza la breve fase fértil de Eva. Son solo unas horas, un día como máximo, en el que se decide si se queda embarazada o no. Desde las trompas, el óvulo se dirige al útero. Mide una décima de milímetro. Es la célula más grande del cuerpo humano. Es tan grande que puede verse a simple vista. La suave membrana ciliada que recubre la trompa de falopio, conduce el óvulo hasta su destino. Por la tarde, llega Adán, el novio de Eva. Están muy enamorados y quieren fundar una familia. A lo mejor se cumple su deseo. La ocasión es propicia. Cuando el óvulo pierde su envoltorio, está listo para la fecundación. Entonces, entra en juego la célula más pequeña del ser humano, el espermatozoide. Moviendo la cola en el sentido de las agujas del reloj, los espermatozoides se aproximan al óvulo e intentan llegar a su interior. Pero solo uno lo consigue. Al entrar, se libera una proteína que impide la entrada a los demás. El espermatozoide sigue muriéndose en el interior del óvulo. Pierde la cola y su cabeza se dirige al núcleo del óvulo. Las dos células contienen en el núcleo la información genética de la persona que se va a formar. Al final, el núcleo del óvulo y el del espermatozoide se encuentran y se combinan. Esta es una imagen de microscopio de alta resolución de un óvulo fecundado. En el centro están los núcleos del espermatozoide y del óvulo. Es el momento de la fecundación. La célula comienza a dividirse inmediatamente. A nivel celular, aquí es donde nace un ser humano. El viaje continúa. Sin dejar de dividirse, el óvulo fecundado continúa su viaje para llegar a su destino. El útero. Tras cinco días, llega el útero donde anida. En ese momento, de una única célula, han nacido doscientas. Cinco meses después, este es el aspecto del feto. Se ve una cara minúscula. Las manos e incluso el cordón umbilical. Esa unión entre madre e hijo transporta los nutrientes. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Ya, ahí están, ahí estaban los dos videos. Estamos viendo. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Eso después, después. Estamos recién aquí en el ciclo menstrual de la fecundación. Gustavo, ¿nos falta todavía eso para el nacimiento? Todavía no. Ah, muy bien, yo lo entendí. Súper bueno los videos. Ahí estaba mejor explicado. Bueno, es que visual es más fácil que con las palabras, porque como uno no está viendo. Exactamente. Entonces, ahí se puede complicar un poco, pero ya visualizándolo, yo creo que quedó un poco más claro cuál era el proceso. Como dije, había varios óvulos, pero muy pequeñitos dentro del ovario. Y solamente uno, el que comienza a desarrollarse y a crecer, para poder transportarse por las trompas de falopio, para poder ser fecundado, y de no ser así, se destruye y sale en forma de menstruación, ¿cierto? Eso es como en palabras más cortas. Pero es un proceso que participan varias hormonas, y es nuestro cuerpo humano que es tan fantástico, que uno lo ve por fuera, pero por dentro son todas unas maquinitas que están trabajando el día entero. ¿Alguna consulta? ¿Tienen alguna duda? ¿Benjamín? ¿No? ¿Nadie consulta? ¿Gregory? ¿Qué le pareció el video? ¿Estaba ahí clarito lo que yo había dicho con palabras? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Pudo visualizar y ahí poder captar un poco mejor lo que se estaba diciendo? Más o menos, entendí algo. ¿Qué quedó en duda? ¿Él entendió algo? ¿Qué quedó en duda? En algo, no sé, pero sí entendí algo, por lo menos. Oye, ¿leyeron el día ayer cuando yo les dije que la tenían que leer? A ver, levante la mano, ¿qué es así? Desde su corazón me dice el día. Yo leí la guía cuando les mandé el mensaje. Yo le mandé a leerlo el tiro. ¿Quién dijo yo? ¿Yo? Ah, Franquito. Franquito. Derek también levantó la manito. Sí, oye, nosotros para las clases debemos leer la guía con anticipación, ¿ya? Porque así vamos a saber de qué está hablando la profesora. Ahora, ¿de qué no está hablando la profesora? ¿Quién me puede decir? El ciclo de la menstruación. Ya, del ciclo menstrual, ¿cierto? Sí. Ya, ¿y qué concepto no habló la profesora del ciclo menstrual? Ahí se me olvidó. ¿De qué edad empieza? ¿Entre qué edad? A los 10, a los 10 años, hasta los 16. De los 10, 16 años, bien. Bien. ¿Y hasta qué edad? ¿Hasta qué edad la mujer puede tener un ciclo menstrual? Hasta los 46, hasta los 50. Claro, sí. Sí, aproximadamente. Sí, porque es un rango. Tía Andrea, ¿no puede acordar cómo se llamaba el inicio del ciclo menstrual? ¿Cómo la primera menstruación femenina? La menarquia. La menarquia. ¿Alguien sabía que se llamaba así? No, yo no. No sabía, ¿no es cierto? Ahora, ahora ya lo saben, que se llama menarquia. Cuando la mujer le llega por primera vez la regla. ¿Cierto? Esto, esto es algo, hay algo natural que nos tiene que pasar a nosotras las mujeres como ser humano. ¿Ya? Entonces, tanto las mujeres, nosotros las debemos entender, los hombres, no es un acto para burlarse ni andar molestando a las mujeres porque la verdad que es parte de nuestro proceso. Y de esta forma, como dijo la tía Andrea, se puede producir esto que se llama la fecundación. Entonces, nosotros, nosotros como niños, debemos, o sea, como niños ya somos adolescentes. ¿Cierto? Nosotros ya podemos entender ciertas cosas, así que, para que ustedes también vayan tomando conciencia y vayan conociendo qué es lo que pasa. Gregory, parece que quería acotar algo, tía. Bueno, puede ir a buscar mi cargador, se me va a apagar. Sí, vaya, vaya, vaya. Ah, ya. Yo quería, a ver, quería saber quién se acuerda cuáles eran las cuatro hormonas que participaban, tanto de la hipófisis como de los ovarios. Eran cuatro hormonas, dos y dos. El nombre. A ver, ¿a quién podríamos decir? ¿Matías? Las hormonas que participaban. El nombre. ¿Cuánto? El nombre de las hormonas que participaban en el ciclo. Sí, había dos que eran de la hipófisis y dos segregadas por los ovarios. ¿Cuáles eran? El útero. Las hormonas. ¿Cuáles eran las hormonas? Hormonas. Esas que tenían un nombre súper largo. Que después colocamos las letras, o sea, dije las letras, las siglas. ¿Quién se acuerda? ¿Quién las tiene por ahí? Las hormonas. Dos que segregaban la hipófisis, que es la glándula del cerebro, y dos que segregaban los ovarios. En el video se nombraron, se indicaron con una flechita. ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles eran las hormonas? Natalia, ¿se acuerda? ¿Sale la guía? ¿Sale la guía? ¿Sale la guía? Sí, ahí. ¿Sale la guía? Sí. ¿Qué cosa? Las hormonas, Gregory, que participaban en el ciclo. Eran dos de la hipófisis y dos de los ovarios. ¿Cuáles eran? El nombre, el nombre, solo el nombre. ¿FSH? ¿Felículos? Ya. ¿FSH? Bien. ¿Ya? ¿Quién dijo? ¿Quién? ¿Natalia fue? Muy bien, Natalia. Y LH, ya. Esas eran de la hipófisis. ¿Y la de los ovarios? ¿Cuáles eran las hormonas de los ovarios? ¿Quién se acuerda? Está bajo, está bajo, Natalia. Vamos, vamos. ¿Quién lo encuentra primero? ¿La LH? No, es la hipófisis. Nos falta la de los ovarios. ¿Ya, Amaba? Es... La de los ovarios. La que produce los ovarios, perdón, casi le digo. ¿Quién se acuerda? Folítulos. Las hormonas, estamos hablando de las hormonas. Natalia, leíste la primera FSH, después LH, después ¿cuál viene? La guía. La tres y la cuatro. La cuatro. Ya, abajo de la LH, ¿cuál está la número tres? ¿Cuál es la que segrega los ovarios? Estrógenos. Estrógenos, ya, muy bien. Bien. Estrógenos y la progesterona, muy bien. Esas son las cuatro. Subrayarla, subrayarla ahí. Subrayar para que queden ahí en la memoria. ¿Cierto? Exacto. Ah, otra pregunta. Cuando se une el óvulo con el espermio, ¿qué se forma? No, no. Ah, no sé. Sí, se produce la fecundación, pero ¿qué se forma? Muy bien, Gustavo, se produce la fecundación, pero ¿qué se forma? Ah, no, no escucho, tía. No escuché su pregunta, tía Andrea, que como que se formó. Sí, cuando se une el óvulo con el espermio, dijo Gustavo, se produce la fecundación, pero ¿qué se forma? El embrión. ¿Expulsión de un óvulo hacia el útero? No, ya se unió el óvulo con el espermio, que es lo que se forma. Recuerden que cuando se une el óvulo con el espermio en las trompas de falopia, se forma algo. Cuando baja al útero, recibe otro nombre, y cuando ya pasan tres meses, recibe otro nombre. ¿Cuál es el primer nombre que recibe? Célula. Menstruación. No, se unió el óvulo con el espermio, ¿qué número recibe? ¿Qué nombre es? No sé. ¿Cómo se acordó? Se llama Sigoto. Sigoto. Sigoto se llama. Ese es el nombre. Sigoto. Sigoto. Y cuando llega al útero, se llama. ¿Cuál es el nombre que tiene? Cuando llega al útero, el Sigoto. ¿Cuál es el nombre? Lo acabo de decir. Lo dije antes. ¿Qué es el útero? Es Beto. Qué tonto soy. ¿Qué es el útero? Sí. ¿Cómo se llama cuando llega el Sigoto al útero, recibe otro nombre? ¿Cuál es? Em. Em. Em, 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 em. Gustavito lo dijo, Gustavito lo dijo. Gustavo, tú lo dijiste, a ver, repítelo. Tú lo dijiste. ¿Cuál es? Gustavo, tú dijiste cuál era. ¿Cómo se llamaba? Ya cambia de nombre cuando llegó al útero. No, recuerde, ya se formó el Sigoto. Baja. Celula. Baja desde los cinco a ocho días, baja desde las trompas de palopio al útero. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Fíjese bien. Primero se llama Sigoto, después. ¿Cuál es el nombre? Cuando llega. Em. ¿Gustavito lo dijo? Testerona. No, fíjese bien. Separen ahí ya de la mente la hormona. Ya se está formando el ser humano. Primero se llamaba Sigoto, después, cuando llega al útero, ¿cómo se llama? Vamos, vamos. ¿Qué, ah? ¿Cómo se llama? Embrión. ¿Quién dijo? Embrión. Embrión. Bien, embrión. Excelente. Y después de los tres meses, ¿cuál es el nombre? Vamos, ¿qué se puede? Después de los tres meses. Empieza con F. Sí, empieza con F, vamos. ¿Cómo se llama? Se está formando el ser humano. Vamos, vamos. ¿Cómo se llama después de los tres meses cuando está ahí en el útero? ¿El palopio? Es cuando un bebé así muy pequeño dentro de la guata, ¿cómo le llaman? Sí. ¿Cómo le llaman? Vamos. ¿El mastozoide? Feto. ¿Quién dijo Feto? Yo. ¿Quién dijo Feto? Bien. Bien, el Gregory. Bien, el Gregory Feto. Ahí están los tres nombres. Sigoto, embrión, feto. Uy, que nos costó para salir, vamos. Se quedaron ahí con las hormonas. Así es. Sí, nos quedamos con las hormonas. Ya, tía. ¿Tiene alguna consulta o alguno tiene alguna consulta? No, así te vas. No. No. ¿No hay consulta? No, tía Andrea. No. Puede ser no. No. ¿Tiene ninguna otra duda? No, tía. Porque pasamos por todo. Chiquillos, yo les pido que lean la guía para que desarrollemos rápido la clase, la guía en la tarde. Ya. No tengamos que retroceder porque el tiempo es poco. Sí, en la tarde es más cortito. Exactamente, porque son creadas por nosotras las clases. Ya, chiquillos, así que si no tienen más dudas, nos vemos en la tarde a las dos, con historia, y a las tres y media con... ¿Qué nos toca a las tres y media? Ciencia. Ah, ciencia, ya, vamos bien. Para desarrollar la guía, ya, chiquillos. Tía, entonces les voy a mandar igual el Word a su WhatsApp, ya. Porque igual yo... Sí, sí, porque yo igual cambié algunas cosas, lo coloqué más cortito. Ya, para que mejor he explicado con mis palabras, no tan técnico igual. Igual tiene sus palabras que tienen que sabérselas porque si no saben de qué están hablando, ya. Entonces ahí se las voy a enviar, al tiro. Ya. Un gusto haberlos visto. Muy lindos todos. Gracias por participar. Gracias por estar. Ya. Ustedes saben que yo los quiero mucho, así que los conozco de segundo, así que están ahí de pequeñitos. Así que espero que les vaya súper bien con la guía, ya. Así que un besito a todos, que estén muy bien, y chau, chau. Cuídense, chau. Cuídense. Chau. Nos vemos en la próxima. Chau, cuídense. Chau, tíos. Chau, tíos. Chau. Chau. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima, chicos. Ya, que estén bien. Chau, chau.